Esta mañana en la capital del estado, el expresidente y fundador del Partido de los Pobres, Gallito Rojo, Rubén Valenzo Cantor, se adhirió al Frente Amplio Democrático Guerrerense que encabeza el PRDista Evodio Velázquez Aguirre. En su mensaje ante los medios de comunicación, Valenzo Cantor recalcó que el PP agrupó durante la pasada elección a 40.000 guerrerenses, lo que actualmente le permite tener presencia en diferentes ayuntamientos. Velázquez Aguirre agradeció al también exdiputado por el PRI en la 59 legislatura, hemos dialogado ampliamente en la ruta de cómo fortalecer un proyecto más allá de personas o de las figuras políticas y cómo podemos construir un proyecto ciudadano serio, que enamore y conquiste a los ciudadanos en un momento tan complicado. Agregó que esto fortalece al PRD y que esta es una acción que están tomando muchos organizadores. Mientras tanto, el legislador Bernardo Ortega Jiménez dio la bienvenida al exdirigente del PP. Por su parte, el presidente estatal del Sol Azteca, Alberto Catalán Bastidas, dijo que el PRD encabeza esta lucha por las cuestiones elementales de Guerrero. Nos da mucho gusto que hayas visto en el PRD una opción política para participar en este 2021. Sabemos que tienes una estructura en territorio muy importante. Añadió que el FAT está tratando de aglutinar a todos aquellos que ven la posibilidad de que Evodio represente esta figura que pudiera alcanzar la candidatura de nuestro partido. Evodio ha venido transitando en una ruta de trabajo y de esfuerzo, es lo que me lleva a estar aquí con él. Al evento también se dieron cita los diputados PRDistas Perla Edith Martínez y Robel Uriostegui, la secretaria general del PRD Ivette Díaz Baena, así como los secretarios y directores del PRD, Marco Organis, Prefecto Rosas, Félix Moreno, Pánfilo Sánchez, Julio César Ortiz y Erika Guillén, además de los regidores de Chilpan 5 Brenda Ramírez y Óscar Garibay. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.